Si te sientes solo en tu negocio de redes de mercadeo, como si tuvieras una isla perdida, pues así mismito vamos a darte un consejo para que puedas salir de esa pesadez, esa incertidumbre y para que puedas desarrollar tu negocio en redes de mercadeo. En este momento te cuento que estamos aquí en la isla Marieta, en la playa del amor una área, si te fijas, bien espectacular, muy pocas personas pueden tener acceso aquí, hay que pasar por una cueva, si la fijas al fondo, para poder llegar aquí hay un poco de peligro, un poco de riesgo, hay un poco de incertidumbre y uno no sabe si va a llegar bien o si va a golpearse con la cabeza. Pero ¿por qué te cuento esto en esta isla tan preciosa, tan bonita, aquí en Puerto Vallarta, en México? Porque cuando vayas a desarrollar tu negocio en redes de mercadeo, también puede ser que te sientas un poquito solo, un poquito que no sabes lo que estás haciendo, como si te hubieras perdido en una isla dentro de tu negocio en redes de mercadeo. ¿Qué consejo te doy para que salgas de eso? Lo primero que te aconsejo es que te reúnas con tu línea de oficio, para que te den un consejo de qué vas a hacer para poder arrancar. Reúnete en esas primeras 48 horas, rehaz tu lista de prospectos para que puedas tener personas nuevas hablándoles en tu negocio en redes de mercadeo. Así que, conéctate a un sistema. Cuando vean que tus líderes te hablan de un sistema de duplicación, realmente es que lo hay. Un sistema de duplicación que te va a guiar paso por paso. Debería estar escrito. Pídeselo a tu línea de oficio para que puedas saber cuáles son esos pasos que vas a dar dentro de tu negocio en redes de mercadeo y no te sientas perdido en el espacio o perdido en una isla desiértica, así en el medio del Pacífico, así como estamos aquí. Así que recuérdate, ahora mismo, agarra el teléfono, conéctate con tu líder para que te dé los pasos de qué hay que hacer para no estar perdido en tu negocio de redes de mercadeo. Así que, con ese cortito mensaje te dejo desde esta increíble, espectacular isla, las Islas Marietas, en el Pacífico, en Puerto Vallarta, México. Te doy aquí ahora para que veas la vista. Ya nos estamos yendo de nuevo para otro sitio que vamos a estar buceando y te seguiré pasando video. Así que, disfruta de esta isla del amor, como se le llaman. Se despide desde México, tu amigo Roberto Pérez, deseándote como siempre, mucho éxito. Gracias. 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 Gracias.